La pasión del béisbol está por iniciar con las voces que inmortalizan el deporte rey de los panameños. Podemos hacer una puestita si quieres, me pasa el radio para buscarlo por favor. Atención es el contacto con la plancha, suéctase el plato, estrique al tabo, el tercero señores ponchado. Ah, ya la vida, el juego. No vio la pelota, el bateador de torno, se va ponchado para el tercer auto de la entrada. Le quita, le pone, le pone y le quita y le da excelente resultado a ese piche. El béisbol mayor está por iniciar. 20 de mayo. Y tú puedes vivirla estés donde estés. Sintonizando los 90.9 de RPC Radio. En béisbol, los primeros siempre.